En ningún momento no dijeron dónde íbamos. A mí por lo menos, ¿no? Hubieron otros compañeros que sí sabían, pero yo me enteré cuando estaba por aterrizar en Malvinas, porque justo estábamos llegando y nos dice el cabo que iba con nosotros que sí sabíamos dónde estábamos volando. Y en realidad no teníamos ni idea. Los que sí que me lo hizo mirar para abajo y dicen, ve cuántos islotas hay ahí, sí. Bueno, ¿sabes lo que es eso o no? Esas son las Islas Malvinas. Yo ni enteraba porque en realidad ni creo que ni me acuerdo si era haberlo estudiado lo que es en el colegio, en serio. Y ahí me enteré que íbamos a defender la patria por lo que él me dice. Pero de ahí más no sabía por qué iba a defender la patria, porque nada. No estaba muy informado de nada todavía en ese tiempo. Y fue un día muy bravo. En realidad nosotros el primer día nos destinaron a un fierro que se llamaba un fierro 4, nos llevaron con un cañón, nos dieron una carpa, una carpa para tres personas, donde dormíamos el cabo y tres soldados, porque la batería nuestra se formaba de cuatro personas. Estaba el cabo y los tres soldados. Y el primer día fuimos a dormir en carpa. Y fue terrible porque la misma noche que nos fuimos a que armamos la carpa, todo, se suponía que teníamos que hacer una guardia de tres, dos horas cada uno. Y en esa noche como que no pasaba nada, entonces nos habíamos ido a dormir a la carpa todos. Y el mismo viento nos voló todo al carajo, así que durmimos tapado con la lona nada más. Así, al otro día, nos tuvimos que levantar y empezar a hacer pozos. Duro fue el primero de mayo, porque ahí fue cuando vino el primer bombardeo. Yo justo estaba yendo a guardia esa noche, esa noche, era como las cuatro y pico de la mañana, y me tocó la parte más dura de ver que venía un avión de ellos, un Burkhan, que le decían, y lo vi pasar sobre mi cabeza. Pasó, giró dos veces por encima con las luces prendidas rojas. Me tocó lo más duro porque llamé a todos los fierros y ninguno me contestó en esa noche. Le decíamos fierro a la batería donde estábamos cada pozo, tenía su nombre, fierro uno, fierro dos, fierro tres, ¿cierto? Yo estaba en el cuatro. Empecé a llamar a los fierros y ninguno me contestó. Y en ese momento pasa, la segunda vez que pasa el avión, descarga toda la bomba casi cerca de mi posición. Donde quedaron varios soldados enterrados, ¿viste? Con arena, tierra, chapa, ¿viste? No murió ni uno, gracias a Dios, pero bueno, ese fue mi primer día duro, digamos, porque después, a las cinco de la mañana, más o menos, atacaron los aviones de ellos, nos pasaron. Yo lo cuento y es como que lo viví yo, ¿cierto? A mí se me asomó un avión de frente y me dejó paralizado en el momento porque no me dio tiempo a nada por la velocidad que traía y me quedé en el medio de dos, digamos, dos canaletas, donde pasó ametrallando el avión y me dejó las dos canaletas, los dos costados, así que yo me quedé en el medio y gracias a Dios no me pasó nada. Pero es una vivencia dura que viví yo. Me fueron a hacer el relevo un día antes de que termine la guerra. Fueron como a las cinco de la tarde, fueron, eran cincuenta y cinco soldados que habían ido de Río Gallego a hacernos el relevo y a las doce de la noche, doce, doce y media, digamos, hora más, hora menos, nos trajeron en un Hércules destinado a Río Gallego. Y en el medio del vuelo veníamos y nos llaman y nos dicen que estábamos en alarma roja, ¿cierto? Y el avión lo había captado un C-Harrion, un C-Skin, el helicóptero de ellos, el radar, y tuvimos que volar muy bajo, ¿sí? Con las luces apagadas del Hércules, donde nos entraban agua adentro del avión. O sea, es un valor muy importante para los pilotos nuestros que llegaron a lograr esas cosas y gracias a eso estoy vivo, ¿cierto? Y bueno, doloroso porque en el fondo del avión venían muchos camaradas, digamos, soldados, qué sé yo, con un brazo cortado, una pierna cortada, heridas graves, muchos gritos, llantos, eso fue muy duro. Y habremos llegado a una o dos de la mañana a Río Gallego, donde llegamos al aeropuerto y nos llevaron directamente a la base sin hablar con nadie. O sea, estábamos prohibidos de hablar con quien sea que encontremos en el aeropuerto. Y nos llevaron derecho a la base y ahí nos instalaron y ahí fue cuando nos obligaron a que no teníamos que decir nada de lo que habíamos vivido en la guerra.